Que no se entere tu novio, ni tu padre, ni tu madre Ni tu padre, ni tu madre, ni tu madre, ni tu madre, que no lo sepa ni el aire Niña verde, te sufrio, ya quién le importa la cosa que yo te digo Que no te vayas mis besos, y yo que lo haces conmigo Que bonita está Sevilla, bien llegándome a mí Bien llegándome a mí Que bonita está Sevilla, bien llegándome a mí Que bonita está Sevilla, bien llegándome a mí Bien llegándome a mí Yo me vi pa' mi Sevilla, que me quiero divertir Que en borracha me estirá, un grito de lo que viví Sevilla, mona, mi guapa señora, mi torre de oro Que sentí amarrón de ella y te enamoró Los besos, los besos que yo te di Los besos que yo te di Ya no te lo quita nadie Los besos que yo te di El fial en el agua y el aire No se para de mí El fial en el agua y el aire No se para de mí Y aunque tú sigas con el otro Y no te acuerdas de mí Y no te acuerdas de mí Que ya no te lo quita nadie Si tú me lo quita nadie Los besos que yo te di